¿Cuánto te lleva tu hermano? Nos vamos a burlar, hace como unos cinco años yo creo, empezamos ya a burlarnos Badir y yo, porque un día sí fue así de, oye, tú me llevas un año, exactamente un año, sí, y el embarazo, y mamá diferente, está raro, ¿no? Entonces ahí nos vamos a burlar y molestamos mucho a mi papá de, o sea, es cabrón, ¿un año? ¿Diferente mamá? Está cabrón. ¿Y qué dice? Mi papá siempre se enoja y dice, ya, 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 no entremos en detalles. No me orque, no me orque. Digo, no, 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 no es entrar en detalles, papá, sí, o sea, un año, ¿diferente mamá? Digo, ahí sí, pues fueron cinco años, ¿no? Dices, órale, va. No, digo, tú no perdonabas una, hijo, no, una pa' comadre. Oye, y entonces entra Omar a tu vida, o sea, tu mamá rehace su vida con el político Omar Fayad, y entonces llega a tu vida, Omar. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Te acuerdas la primera vez que lo conociste? ¿Cómo te lo presentó tu mamá? ¿Cómo fue? Claro, de hecho, yo siempre molesto, Omar, porque la primera vez que yo lo conocí, nos fuimos a cenar juntos, los tres. Este, mi mamá ya me había comentado que estaba saliendo con alguien, que estaba conociendo a alguien. ¿Tú ya querías que tu mamá salga con alguien? Porque ya ves que hay veces que es, no, mamá, no quiero que salgas con alguien. Y hay veces que es, por favor, te lo suplico, mamá, sal con alguien. No, fíjate, fue muy raro, porque mi mamá, eh, éramos tan unidos que sí me dijo así como de, oye, este, estoy saliendo con alguien, estamos viendo qué onda, o sea, no hay, estamos saliendo. Y yo fue así como de, ok, mamá, está bien. Y, digo, ahorita regreso a cuando conocí a Omar, pero el día que le, sí, cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo, oye, este, ¿cómo ves esto? O sea, tú y yo somos un equipo, somos uno, eh, pero primero estás tú. Entonces, este, pues, esta persona me está proponiendo esta situación. ¿Tienes bronca? ¿Qué piensas? ¿Te late? Y, y, y yo para mí fue de, yo quería ver feliz a mi mamá. Y yo la veía feliz con él. O sea, yo la veía cuando se arreglaba, se buscaba su, su mejor vestido, su mejor ropa, se, se arreglaba cuando iba a salir con él. Y la veía feliz, la veía entusiasmada, la veía enamorada. Y yo decía, eso quiero ver. ¡Guau! Cuando mi mamá me lo, me lo plantea, para mí fue de, si te hace feliz, si estás contenta, yo feliz. Obviamente aclaramos en el punto de, yo tengo a mi papá, yo tengo un papá, si quieres ausente, si quieres, no lo veo tanto, lo veo poco, lo que quieras, pero tengo un papá. Entonces, siempre fue como este rollo de, no va a sustituir a mi papá. No quiero que sustituya a mi papá. Ni quiero que me regañe, ni quiero que, ni me va a castigar, ni me, o sea, no, no, no. ¿Y así le dijiste a tu mamá? O sea, sí se habló, o sea, ese tema sí se habló de, no. O sea, tú sí, obviamente, como mi mamá, claro. Él no va a entrar a, a... Sí, a regañarme, a suplir a un papá. No, siempre fue como de, él entra a nuestras vidas, como tu marido, como tu esposo, como tu novio, como lo que quieras. Y en mi vida entra como un amigo, como un compañero, como alguien que va a estar en nuestras vidas, como alguien que te va a cuidar, que nos va a cuidar, como una figura paterna, sí, como el hombre de la casa, claro. Pero no va a sustituir a mi papá. ¿Qué? O sea, no, 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 no va por ese lado. Y Omar también entró así, ¿eh? Omar también fue de, no va por ahí. Y, 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 y nos guiamos por ese lado. O sea, no, Omar tampoco fue de, yo quiero que me digas papá y yo quiero ser tu papá. No, 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 Omar fue de, vamos a ser cuates, o sea, vamos a ser amigos. Y, y, y yo fui feliz, o sea, yo, yo, la primera vez, regreso a, a eso, la primera vez que Omar pasó por, 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 por mí. Ah, ok. Para irnos a cenar con mi mamá, que me invitaron, ya los dos fue así como de, ven, para que lo, se conozcan. Y siempre lo molesto mucho, Omar, por eso, porque ese día Omar llegó en su camioneta, se bajó de su camioneta, me abrió la puerta de la camioneta y me dijo, Gustavo, súbete. Me subió, me puso el cinturón, muy bonito. ¿Cuántos años tenías? Como ocho. Ah, chiquitito. Ajá, pero él me, o sea, se bajó así, pero me abrió la camioneta, me hizo así, pasé, me puso el cinturón. Y siempre lo molesto, le digo, nunca más me volviste a abrir la puerta del coche. O sea, le digo, ¿cómo se ve que querías ganarte al pinche chamaco de la mujer con la que estabas saliendo? Le digo, porque nunca más me has vuelto a abrir la puerta del coche. Nunca. Ábrela tú, cabrón, me dice. Le digo, no, ese qué bonito era cuando me abrías la puerta del coche, me ponías el cinturón. Bueno, llegábamos al restaurante, me decía, ¿qué quieres comer? Él me preguntaba a mí, ¿qué quieres pedir? Todo muy bonito. Ya una vez que se casaron, no me volvía a preguntar qué quería de comer. Ya me avienta la carta del restaurante. Órale, cabrón, pide. Oye, ¿y cómo fue esa noche en la cena? ¿Cómo te sentiste? No me acuerdo. Ok. No me acuerdo, me acuerdo del momento del coche. Porque dije, güey, qué buen pedo este cabrón. Pero me acuerdo que me caía muy bien. Bueno, me caía muy bien. Pero, o sea, fue un muy buen clic. Dije, sí, sí me late. Sí me late para que esté con mi mamá. Sí me late para que estén juntos. Este, sabía que se dedicaba a la política. Que, pues, también a los ocho años que te dicen, se dedica a la política. Ah, pues, por mí que sea pastelero. O sea, no es nada más. ¿Nunca le dijiste a papá? Mira, según yo, sí tengo recuerdo que en algún momento lo intenté. Ok. Porque sabía o sentía que para él era como algo también, porque siempre le decía a Omar. Entonces decía, híjole, a ver, y según yo, sí, un día lo intenté decirle, papá. Y según yo, sí, sí se lo dije, pero sí, recuerdo que cuando se lo dije no me sentí yo cómodo. O sea, no me sentí bien. Y sentí que al mismo tiempo estaba como faltando algo. O no sé si a mi papá o como, no sé. No me sentí cómodo. Ok. Y no lo volví a hacer. Ok. Ok.